¡Economía en directo América! Ya está conmigo en el estudio Daniela Blandón. Dani, muy buen día, bienvenida. Feliz jueves. Además, ya nos deja porque se va de vacaciones. ¡Qué rico! Nosotros seguimos aquí trabajando, pero vamos a hablar del Bitcoin, porque hace un mes entró como divisa oficial en El Salvador. Hola Raúl, pues sí, lo voy a extrañar. Aprovecheme hoy que me voy de vacaciones mañana. Así es. Pues mire, este país, como lo sabemos, fue el primero del mundo en introducir esta criptodivisa como moneda de curso legal, después de 20 años que llevaba con el dólar como única moneda. El presidente Nayib Bukele fue blanco de críticas y hoy en día la moneda digital sigue generando rechazo para gran parte de la población. Pero veamos cómo ha sido la evolución del precio del Bitcoin. Raúl, según la agencia Bloomberg, un día antes de que El Salvador implementara la medida, el Bitcoin superaba los 50 mil dólares y en una sola jornada cayó más del 17%. Después ha tenido varios altibajos y en los últimos días la criptomoneda más popular del mundo ha vuelto a pasar la barrera de los 50 mil y hoy se ubica en 54 mil 600 dólares. Casi 55 mil, Daniela, pero le pregunto, ¿este aumento de precio qué implica para el país? Mire Raúl, el gobierno de El Salvador no solo introdujo esta criptodivisa, sino que también compró 700 de ellas en esa semana que lo introdujo. Ese 7 de septiembre esa inversión valía unos 30 millones de dólares y hoy vale un poco más de 38,3 millones de dólares. Esto significa que subió un 27,2%, pero así como sube, pues también puede bajar. Y esto es lo que precisamente critican de este criptoactivo. Como dice la canción, todo lo que sube tiene que caer. Daniela, en Bolivia ya se puede retirar parte del ahorro pensional. Inició el miércoles la devolución de estos ahorros para las personas en Bolivia como parte de las medidas para mitigar los efectos de la crisis del COVID-19 y también como se ha hecho en otros países como Perú y también en Chile. El cronograma, particularmente hablando de Bolivia, irá hasta diciembre dependiendo de la edad, según la ley sancionada por el presidente Luis Arce en septiembre a regañadientes. La norma comprende la devolución del 15% para quienes tengan hasta 14,367 dólares ahorrados y de 2,176 dólares para quienes tengan más de ese valor. Una tercera modalidad Raúl prevé que quienes tengan más de 50 años y menos de 1,436 dólares ahorrados pueden acceder a todo su dinero, pero decenas de personas se acercaron a las oficinas de las administradoras de fondos de pensiones con papeles en mano y la confusión fue la protagonista. Lo invito a que escuchemos. Vamos a ver. Yo vine, me dijeron, sí, a usted le corresponde por la edad y por sus aportes, le corresponde la devolución total. Y ahora me salen con que no, que no es la devolución total, es el 15% y todavía yo tengo que después devolver ese dinero. No hacen el 100% de la devolución, hacen un descuento en este aspecto, porque recientemente nosotros hemos sacado un extracto, más en el banco nos dicen, otras cifras nos dan. Y continuamos con más información de Economía. Daniela, Indonesia aprobó una reforma tributaria. Bueno, lo hizo el Parlamento de ese país asiático para lo que toda reforma tributaria busca, aumentar impuestos. El IVA o impuesto al valor agregado en este país asiático subirá al 10% en abril próximo y al 12% en 2025. También echó para atrás un recorte planeado de los impuestos corporativos. En cambio, Raúl introdujo un impuesto de renta más alto para los ricos y uno al carbono. Todo para recuperar parte de lo perdido después de que las arcas de la nación se vieran fuertemente afectadas durante la pandemia. Más de un país de América Latina debe estar envidioso de esta reforma. Así es, Daniela, indicadores. Pues mire, Raúl, al mercado asiático le está ilusionando bastante que eventualmente se reúnan el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el de China Xi Jinping a finales de este año, así sea de manera virtual. Hong Kong reportó más del 3% en la jornada. Mientras tanto, las acciones europeas a media marcha también están a la alza debido a un pequeño respiro en los precios de la energía, aunque siguen altos, Raúl. De hecho, el productor ruso de Gazprom se atrevió a pronosticar que los altos precios del gas en Europa podrían desestabilizar la economía de la región y es que han subido más de 800% este año. Daniela, hoy estoy que me canto porque el costo de la vida sube otra vez. Esa es la cifra del día. Sí, señor, y yo sé que me como porque 32,8% fue que subieron los alimentos, no solamente el precio de vida. Esto lo hicieron en septiembre de acuerdo con la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. O sea, septiembre de este año frente al año anterior. Los precios de los productos agrícolas pues se han visto afectados por retrocesos en las cosechas y una gran demanda china durante la pandemia. Y nos vamos ahora a ver nuestro reportaje del día, Daniela. Nos vemos más adelante con más Economía en Directo América. Claro que sí. Gracias. 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 Gracias.